Hola muy buena gente que tal estáis, soy Gutis39 y aquí os traigo un nuevo vídeo de ION hoy voy a traer una pequeña guía sobre lo que son las monedas, llevo tiempo queriéndola hacer para los que estéis iniciados en el juego y no sepáis de qué va el tema y qué son las monedas y tal, pues bueno voy a hacer una guía básica de las dos primeras monedas que vamos a conseguir y bueno que es casi obligatorio equiparnos con ese equipo y conseguir monedas de esas para equiparnos cuanto antes con ellas porque ya os digo que el tema de estas monedas, el tema del que el equipo que nos da con las monedas es el mejor que hay en el juego, por lo menos a los inicios y bueno vas a venir bastante bien por el tema de cuando seamos nivel alto, entendamos un poco de qué va el concepto este y tal bueno, para empezar estoy en Bertelon, para los que tengáis nivel bajito, quizás nivel 15, 16 o por ahí habéis dado cuenta de que os dan, o sea por cada misión os da de recompensa unas monedas, en este caso de hierro se llaman monedas de hierro, yo no tengo ninguna para mostraros pero bueno, cuando hacéis la misión os da recompensa, monedas de hierro, lo que es la experiencia y tal bueno, las monedas son como estas, hay bastantes, hay hasta monedas de emitir y bueno, y hay más cosillas pero para que veáis una idea es como esta, como monedas de plata, pero en este caso serían de hierro ¿dónde están esas monedas? bueno, las monedas están en lo que es el cubo este de misiones o sea, le abrimos el inventario con la tecla ahí y nos sale, nos sale esto, le damos al cubo y nos sale lo que son los objetos de misión, o sea, los objetos que necesitamos para entregar para misiones y tal bueno, aquí os saldrá, vosotros os saldrá monedas de bronce y... oye, monedas de bronce, perdón, monedas de hierro y son las primeras monedas que obtendremos para equiparnos bueno, os voy a enseñar donde es estoy en... como digo, estoy en Berteron y en esta zona, como veis aquí abajo, la ciudad es esta venimos volando desde por aquí, está lo que es el transporte desde aquí nos venimos volando hasta aquí y aquí ya sobre nivel 16, si no recuerdo más a nivel 16 ya nos podemos equipar con las monedas lo voy a ver, sí, a nivel 16 bueno, normalmente cuando llegamos aquí ya casi, al haber hecho muchas misiones por estas zonas, ¿no? por las zonas de estas por aquí, que hay muchas misiones lógicamente tendremos ya bastantes monedas de hierro a lo mejor unas 8, 9, 10 monedas aproximadamente pues bueno, una vez que tengamos monedas y tengamos nivel 16 porque las monedas se equipan según nuestro nivel o sea, no nos podemos equipar con el equipo que nos dan al nivel que queramos, ¿no? tenemos que tener un nivel mínimo para equipar eso no tiene mucha más lógica pues bueno, tenemos aquí lo que son dos vendedores si nos fijamos, cada vez que nos ponemos encima de con el ratón nos sale como unas monedillas eso es típico de que cuando podemos comprarle a alguien por ejemplo objetos o lo que sea, pues nos sale igual pues si nos fijamos en lo que es el nombre lo que es su nombre abajo en este caso pone comerciante de las clases de mago y pone monedas de hierro o sea, siempre tenemos que buscar los comerciantes esto para comprar las monedas de hecho en el mapa, os voy a mostrar a ver en el mapa si lo puedo ver cuando lo acercamos en el mapa no se ve bien porque está aquí el icono este pero salen los iconos de moneditas bueno, pues ahí es donde se venden las monedas o que si os fijáis lo que venden los comerciantes generales y tal salen como una bolsa pues lo de las monedas salen con el icono de una monedita en el mapa o sea, que es muy fácil encontrarlos y tal aparte yo os mostraré donde se compra el equipo y tal bien, una vez que tengamos lo que son las monedas normalmente siempre por la zona donde se cajean las monedas por equipo hay misiones para hacer para que nos den más monedas es decir, por ejemplo, en este caso lo que es esta señora nos vende o sea, nos da una misión de nivel 18 veis, pone nueva misión moneda derrotar a espíritus agresivos en este caso si la aceptamos veis, nos da de recompensa 25.000 de experiencia y 5 monedas de hierro bueno, pues la aceptamos y como veis aquí nos sale donde tenemos que hacer la misión pues simplemente esta es fácil nos sale aquí matamos a los bichos se hace un poco larga ya os digo que si hacéis misiones para subir nivel cuando lleguéis aquí no os hace falta ni hacerla pero bueno, para que sepáis que que esta misión, por ejemplo, infinita la podemos hacer todas las veces que queramos y está pensado para eso para conseguir muchísimas monedas y poder equipar y bueno, en caso de las monedas de hierro no merece la pena porque son monedas que no que no se usen aparte duran muy poco o sea, no... en este caso yo os explico lo básico para que entendáis y tal ahora os explicaré lo que son las monedas de bronce que es un poco más complejo y es mejor que os equipéis con esas monedas bueno, pues una vez que tengamos las monedas nos vamos aquí, hablamos con ellas nos vamos a cajear monedas o sea, nos vamos aquí cajear monedas y como veis en este caso son son para clases de... o sea, para clases físicas o por ejemplo la mía, el tirador como veis por ejemplo lo que es la pistola valen tres monedas de hierro lo que es la llave para el técnico de este pues tres sacas prácticamente todas valen igual la armadura igual como veis vale poquísimo valen dos y uno o sea, es muy poco por eso digo que lo más normal que cuando lleguéis aquí os equipéis o sea, no tiene mucho más el escudo y bueno, estos son recompensas veis por cinco monedas de hierro podemos comprar un arcón que nos dan monedas de bronce que tampoco no merece la pena y bueno, pues aquí es donde se consigue el tema de las monedas de hierro que es lo primero es las primeras monedas que obtenemos es lo básico, lo esencial así que empezad por aquí intentad conseguir monedas o equipáis y ya poco a poco iréis entendiendo lo que es el tema este de las monedas bueno, las siguientes monedas estas son a nivel 16 las siguientes monedas son las de bronce y se encuentran en el nem os lo voy a mostrar ahora a ver si encuentro ahí el pergaminos recordad, estos son pergaminos para viajar rápido a los diferentes mapas y nos ahorramos un montón de dinero ya os digo que nos ahorramos un pastón y bueno, veis lo que es el nem a este mapa se llega sobre el nivel 21 o 23 o por ahí mira, ha saltado la misión diaria de matar 5 amos bueno, pues estamos aquí en lo que es el nem y aquí donde se llega como digo a nivel 23 o por ahí aproximadamente y aquí empieza el tema de las monedas de bronce vale, os explico un poco el tema de las monedas va de niveles de 10 en 10 las monedas de hierro se consiguen a nivel 16 como sabéis pues las siguientes monedas se consiguen a nivel 26 o sea en este en este por ejemplo lo que es la monedas de bronce ya empieza el tema de que hay dos tipos de equipo hay equipo para nivel 21 y hay equipo para nivel 26 que es el bueno yo recomiendo que os cojáis el nivel 26 y vamos de 10 en 10 es decir el nivel 16 la de hierro nivel 26 la de bronce no os cojáis el nivel 21 y así sucesivamente durante todas las monedas bien las monedas de bronce empezarán a darlas aquí haciendo misiones secundarias o misiones de campaña y por si no os llega la verdad que aquí si que vais a tener que hacer unas cuantas de misiones para conseguir las monedas necesarias para equiparos con bronce y es muy muy importante y muy bueno que os equipéis con monedas de bronce o sea que os cojáis el equipo entero para equiparos porque os va a durar bastante y ya vais a entrar en tema de PVP con nivel 30 o por ahí ya veis encontrar bichos muy fuertes y os va a venir muy bien y vamos os lo recomiendo que os equipéis sí o sí con bronce también os comento como sabéis cada 10 niveles nos dan las hadas estas que están por ahí con las alas abiertas nos dan recompensa y normalmente tener esto en cuenta por ejemplo a nivel 20 si a nivel 20 nos dan equipo de monedas de bronce o sea no os hace falta comprar equipo yo os recomiendo que hasta que no tengáis el nivel 26 no vengáis a comprar el equipo porque vais a tener de recompensa como digo las hadas que nos dan recompensa cada 10 niveles nos dan equipo para equiparnos con nivel alto o sea que por ejemplo el arma si queréis no la compréis porque os la van a dar y creo que son los guantes y bueno y el peto o algo que también nos lo regalan o sea que nos ahorramos muchísimas monedas ya os adelanto para que tengáis en cuenta que hay equipo que nos lo regala bien pues aquí están lo que son las monedas bueno en este caso están monedas de plata y de bronce pero bueno las de plata lo explicaré en otro vídeo porque ya empieza ahí lo de verdad lo bueno aquí tenemos las monedas de bronce no sé si por aquí nos daban la misión vale esa es normal bueno no sé si estaba por aquí la misión no recuerdo ahora mismo la misión para para farmear monedas de bronce creo que que era esta o está por ahí abajo aunque también os digo que cuando vayáis haciendo misiones secundarias os recomiendo que hagáis las misiones azules que os salgan por aquí y y cojáis todas las monedas de bronce que podáis bueno en este caso para comprar el equipo de monedas de bronce este es para guerreros le damos a canjear y este es el equipo para para guerreros en este caso ya hay dos tipos de equipo está el verde y está el azul el verde es el básico como digo veis a nivel 21 no lo compré y no no lo recomiendo no merece la pena gastarse monedas en el verde yo recomiendo que esperéis al lo que es el el bueno que es el azul en este caso veis como este nivel 26 estas son las pistolas por ejemplo de mi clase nivel 26 y son azules y esta es la que tenemos que ahorrar como veis vale 19 tampoco es muy caro ya os digo que os van a dar muchas monedas y es que ahora mismo como yo no tengo lo que es las misiones no recuerdo donde se farmean las monedas de bronce pero por aquí daban una misión o por aquí abajo había una una misión que nos daban para revertir todas las veces que queramos para conseguir las monedas de bronce y se consiguen aquí o sea se consiguen aquí mismo en lo que es la fortaleza va a ser que bueno ha cambiado esto cuando yo lo hacía y no recuerdo ahora mismo donde se farmean pero bueno aquí se compran las monedas y recordad comprar azules este es el equipo de azul como sabéis bueno cada clase tiene su equipo pues lógicamente el signo es vuestro pues saldrá en rojo y el equipo vuestro saldrá en en clarito ya digo que haré otra otra guía del tema del equipo para que sepáis cómo equiparos según qué raza o sea qué clase habéis elegido porque hay varias clases que se pueden equipar con dos armas y entonces yo intentaré recomendar lo mejor para vuestra clase más adelante para no hacer este más largo yo simplemente para que sepáis el tema de las monedas qué son y para qué valen y bueno el tema de bronce como veis ya un poco más complicado tenemos azules y tenemos bueno valen 19 en este caso las armas también se pueden comprar las armaduras no sé si aquí mismo también vale aquí tenemos las armaduras también azules veis cada clase de malla de placa en el caso del cuero pues lógicamente las mejores son las de las azules aparte de que valen más caras valen más caras y y son para nivel 26 las verdes son para nivel bueno esta es para nivel 26 pero es peor o sea compraros las azules en este caso y bueno hasta aquí lo que son las monedas de hierro y de bronce no tiene no tiene mucho más como igual que en el otro tenemos recompensa para conseguir para conseguir monedas de plata siempre vamos a tener la recompensa esta y bueno que poco más no tiene no tiene más en este caso si es verdad antes que se me olvida aquí tenemos un arcón de recompensa de monedas de bronce exactamente nunca he pillado un arcón pero en el tema de las monedas de plata ya os diré que es muy importante que compréis esos tipos de arcones ahora en el siguiente vídeo os lo explicaré así que estad atentos no os lo perdáis porque os va a venir muy bien sobre todo para equiparos y ya empezar un poco el tema un tema serio ya para ir bien equipados y sobre todo resistir bastante más y quitar todo lo que podamos así que nada hasta aquí lo que es el vídeo de las dos monedas más básicas que hay en ION para que sepáis de qué va el tema y nada si tenéis alguna duda me comentáis intentaré resolverla y nada nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego